Para todos los amorosos que andan buscando a alguien Espero que lo encuentren pronto Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú, tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llevaste a mí como la tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo, yo no concedía como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso, por eso me pregunto Al ver que me olvidaste porque no me enseñaste Como se vive sin ti En tu mundo raro En tu mundo raro Sutil llegaste a mí como la tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo, yo no concedía como se quería En tu mundo raro Y por eso, por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? Gracias.